Che, se dieron cuenta que en los animes Como que últimamente hay muchas duplas Como por ejemplo Naruto y Sasuke Gonikilua, Meliodas Y Ban, y creo que esto influenció A que Dragon Ball, Goku y Vegeta Estén más unidos, fíjense que Zeta Cada uno hacía la suya, pero después en Super Contra Granola, contra Moro, contra Freezer Casi siempre estaban juntos Es medio raro eso, o sea, pasan más tiempo Entre ellos, que con sus familias E incluso con sus parejas Es como que Me hace reflexionar que ustedes al ver eso Deben pensar en suscribirse a mi canal Perdón, no sabía como introducir esta batalla Hey que tal, como andan, todo bien, nuevo gameplay Del Budokai Tekkaichi 4, vamos a hacer Un combate en el cual vamos a utilizar a Goku Y Vegeta con el Super Saiyan Blue Y se van a enfrentar a los villanos de Dragon Ball GT Esta dupla Va a ser protagonista el día de hoy Vamos a hacer un 5 contra 2, pero dificultad muy fuerte Siempre hay que mostrar eso, y las transformaciones Desactivadas, como dije Estamos en el Budokai Tekkaichi 4 Y es que también Puse a reflexionar Que es increíble las cosas que hacen los fans De Dragon Ball A mi me encantan los fanarts Los juegos Modificados por fans También Los cómics El hentai Es como que todo lo que hacen Está buenísimo, amigo A mi me gusta un montón Así que vamos a elegir A mi equipo Goku Super Saiyan Blue Y Vegeta Super Saiyan Blue Ambos con el traje de Fukatsu 9 Ya que están re facheros Y le dan un toque distinto A, bueno Como que los trajes de Fukatsu 9 Son más super Que los que usan normalmente En igual se van a enfrentar a Baby En su hogar final 17 Bueno, pasa muy rápido esto Lo estoy pasando muy rápido 17 4 estrellas Y Omega Shen Long Ok Este será el equipo Que me tengo que enfrentar Va a ser un combate muy complicado El tema está muy piola Pero quiero que suene Este El Super Saiyan God Y vamos a luchar En el torneo del poder Por cierto Me gustaría que me comenten De que país son ustedes Ya que las estadísticas Te tienen una cosa Pero prefiero que ustedes Me la comenten Así que Voy a estar leyendo los comentarios Para ver de que país es cada uno Puede ser de Argentina Chile Uruguay Perú Colombia Ecuador México España Realmente Me llamaría la atención O sea Me llama la atención saber eso De que país son ustedes Así que Vamos a darle comienzo Eligiendo este escenario Por cierto Recuerden seguirme En mi Instagram Que está en la descripción Perdón Estoy medio dormido Por eso me trago un poco Y también Bueno Suscribirse al canal Ando en serio O sea Casi somos mil suscriptores Así que si pueden hacerme ese favor Arre Bueno Vamos a concentrarnos Que comienza esta batalla Perdón por ser tan boludo Soy un Saiyajin Que alcanzó la fase de Dios Y que ahora se transformó En Super Saiyajin Esto va a ser un poco complicado Pero vamos a tratar de concentrarnos Ok Así que nada de contar historias Nada de hacer boludeces Hoy hay que pelear En serio Va a ser un poquito Va a ser un poquito Complicada esta batalla Teniendo en cuenta Que en esta beta Pues parece como que era CPU Pelea mucho mejor Y voy a tratar de pelear Mucho en equipo Ok Así que Perdón si no comento tanto Voy a tratar de pelear Lo mejor que pueda Tomarme el combate en serio Cosa que nunca hago XD Pero bueno Esta vez lo haré Miren Karen se está jugada Trabajo en equipo Teamwork Entonces viene Vegetta Oh que bueno Ahora Vegetta la va a bajar toda la vida Y Goku Lo va a rematar Cristo que sos Tío Medusin Haciendo que sea fiel A la serie Tratemos de no perder Mucha vida ahora Y Estoy un poquito nervioso Si yo me saco A la 17 De encima Ya voy a estar más tranquilo Porque es un personaje Muy roto en esta beta 5 barra salud Kike le carga rapidísimo Ya que es un androide Fíjense que Le carga automáticamente Y eso Es que Eso puede ser muy peligroso Y la verdad Es como que Bueno Me saco ese loco de encima Y voy a estar más tranquilo Fíjense esto A ver si me sale Acá me voy a dejar de Goku Antes que se transforme en Saru Me da mucho miedo eso también Uy cuidado Bien Ojo Que bien la esquivo ahí Ya que Con Gogeta amigo 17 me hizo la vida imposible Que por cierto No está en mis planes fusionarme Incluso tampoco Se puede hacer No te vas a ir Cuando la CPU Mueve Al siguiente personaje Como que Te da un indicio de que Che Yo de acá Me voy a tomar el palo No Lo siento muchachote No te lo voy a permitir Vamos Que viene el androide De 3 estrellas Este tramposo Cuidado Esquivo eso sin problem Vamos Ahí está Dale Bien Ese combo no es muy bueno Dale La de antes La de antes Necesito 4 barras de ki Por favor Ah no 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 Tenía Muy mala Uy No Irania No sé ni Cómo carajo No la conecté No sé Que hizo la CPU Ni siquiera se defendió Porque no hubo animación De ruptura de defensa Fue medio raro eso Pero bueno Vamos Concentración Incluso por En una historia de Instagram Yo les compartí Que una persona me comentó Como que se dio cuenta De que me dejo Boludear mucho por la CPU Y bueno Como que Me confió No Más que confiarme Es como que eso Boludeo mucho en el combate Casi nunca me lo tomo en serio Y la verdad que tiene razón Así que hoy Para la gente que cree Que mucho serio Pues aquí estoy No voy a contar historias Con eso Combate de 6% Focus Dale Super early hog Bien 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 Dale 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 Aunque también si me saco El dragón de una estrella Voy a estar muy tranquilo también Aunque una cosita Que si les quiero comentar Es que estaba pensando En subir un gameplay De Infinity War Vieron esa ISO Que subí hace un montón De tiempo Que trae un montón de mods Y estuve analizando Un poco también Los cancel combo Del Budokai 3 Que tristemente No están en Infinity War Los estuve viendo Y amigo El Budokai Tiene un montón de cosas Piola Para O sea si Si yo subo Si yo llego a subir Mucho contenido Del Budokai 3 No del Tekkaichi Me gustaría aprender a jugar Corte Aprender a vivir los combos Y todo ese tipo de cosas Para hacer gameplays épicos Si llego a subir contenido De ese estilo Creo que Me vendría bien practicar Si hago combates bueno Combates muy facheros Vamos a hacer una cosita No What Ah pensé que no me iba a conectar Amigo Iba a hacer un cambio Porque claro No puedo hacer un cambio Si loco está en la mitad de la técnica Vamos a ver así Vamos a ver Vamos Goku Bien Poder máximo El no tiene que tener su poder máximo Cuidado 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 Dale Hubiera Ha sido mejor idea Ir a agarrar la espalda Dale Dale No voy a usar mi ulti todavía Voy a aprovechar los beneficios Del poder máximo Como este Paseito por el mapa Que se nos conozca bien Y hoy Lo siento Si hay choque Pero hoy No haremos Ni una palanquita menos Ni una palanquita menos Se aplica en combates Tranquis Pero si por ejemplo Estás en un torneo En el modo historia Y demás Ahí La palanquita Hay que girarla rápido Porque esos combates Son muy importantes Cuidado Por ejemplo Mira Si vos te estás enfrentando A Freezer Y tenés que hacer el choque Que es el último Con Goku Super Saiyan Ahí bueno Ahí sí que vas a tener Que intentar Estoy metiendo el mismo triángulo amigo No va a ser de nada Solo así Dale Agarrá la espalda No pude Eh bueno Como decía Que Me reseté el combo No Fuck Reaccionó rápido Lo hace muy bien Hacer así Miren Crece está jugada A ver si me sale Ahí Entonces viene Vegeta Esta lucha de equipo Está muy buena Ese saltito atrás no me gustó Uy bueno Bien ahí Y Eh ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo Que estaba comentando Perdón Perdón Estoy tratando de centrarme En el combate Todo lo que pueda Dale Le acabamos de ir a piñas Bien Bien Dale Que se puede Dale Bien Vamos Así me gusta Y No 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 Onda explosiva Uff No del Budokaitre ya le estaba hablando No me acuerdo que era la que le decía Ah otra cosa También le quiero comentar Estoy un poquito Con un poquito de miedo Ya que Anoche Se escuchó que un vallo se cayó Dentro de mi casa Y hubo un ruido Y el fantasma de mi cuarto Me dijo Che Hacemos un lugar que Sonó algo en la casa Tengo miedo No mentira Tengo miedo porque El dragón de cuatro estrellas Ya grabé esto Dos veces El dragón de cuatro estrellas No es que me carayó la ISO No es que Quedó congelada Y se me cerró el juego No no Se me carayó Se me carayó O sea Se congeló la imagen Y Se me cerró el emulador Directamente Nunca se me había cerrado el emulador No sé por qué pasó Y pasó dos veces Así que mucho cuidado con eso Algunos centímetros más tarde Bueno de paso Aproveché la pausa Para irme a Sonar los moquitos Lo voy a decir un poco resfriado Ya que estamos en esa época En la que el clima Cambia mucho Ojo Dale, dale Este es el villano final Ya lo tomo medias Pero queda este muchachote Así que La táctica sería Miren Fíjense su barra aquí Como aumenta Bueno ahora porque me está cagando a piñas Pero fíjense que aumenta rapidísimo Este puede ser el personaje más chetado De la beta X Cuidado Por cierto está toda la beta Y lo demás en la descripción Ahora si la puedo conectar Golpeo al aire Bien, bien, bien Como decía En la descripción están Todas las redes sociales Y demás del Budokai TKH4 Pero es que le estaba comentando No me acuerdo que era amigo A ver El Budokai TKH4 ya les dije Ah, no me acuerdo Perdón Disculpenme si no me acuerdo de eso Pero dale Hay que terminar esto rápido Ya que quiero seguir trabajando en mi ISO Ultimamente le estoy dando con todo Ya que Perdón La tos Bueno, comiendo de tema No, 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 no Ay No llegué Creo que era mejor lanzar una bonita energía Pero no sé si me da tiempo Vamos a ver Cancel Dash Dragon Qué bueno que al final El Cancel Dash No lo cancelaron acá En esta beta Era la idea Pero al final por suerte lo dejaron Ojo Voy a tener que hacer un cambio amigo No, no Es que quiero utilizar a Goku Y cuando venga el dragón Traer a Vegeta Ya que Ya que a mí se me cerró el emulador Aquí encima Nunca se me había cerrado el emulador Con una ISO A mí se me crasheaba Y se me cerró la pantalla del juego Pero el emulador seguía de pie Pero con el Goku Y el dragón Se me crasheaba No sé por qué No sé si será el mapa Pero es algo muy específico Muy raro eso la verdad Gente, es muy feo Pero bueno Espero que no pase otra vez Por favor Dale Bien Golpe fuerte No me salió el martillo Como quería Ojo Me está dando con todo No Uff Tengo que derrotar a la mía Y si no que después venga Vegeta Es que no quiero que quede Goku Con el dragón de cuatro estrellas ¿Viene? ¿Va a golpear al aire? Bien, bien, bien Esa era la táctica Cuando golpea al aire El oponente no puede hacer ninguna evasión Ni nada Ya que está con esa animación Así que hay que aprovechar Muy importante en este juego Prestar atención a Lo que hace el oponente Lo siento pa' Ojo Bien, golpe perfecto Buena, tío Ahí tío Es manco Todo el mundo lo sabe Pero si se pone a pelear en serio Puede significar peligro para la CPU Vamos Me está rompiendo todo Uy, 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 uy Tengo Vegeta Tengo Vegeta Bueno, de momento está equilibrado esto Porque está haciendo un dos contra dos Tal vez le queda un personaje Que tiene mucha vida ¿No, Goku? Uy, voy a tener que cambiarlo, che A este punto va a morir Pero era mentira Déjame, déjame, déjame Y... No, no, no No, no Amigo, no Bueno, me relajo un poco Porque ahora me quedo un solo personaje Pero hay menos probabilidades De que se crashe el fuego Cuidado Que me pongo a hacer la técnica Uy, estoy un poquito de... Tengo un poquito de miedo Cuidado con esa técnica Que es muy peligrosa Dale Conectásela Mejorada Bien Dale, 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 dale Tomaré un sorbito de agua ¿Vieron que hay tutoriales De cómo tomar agua? Bueno Me acabo de manchar todo, amigo Bueno, no pasa nada No pasa nada Dale, dale, dale Dale, dale El agua me vino a desconcentrar Es parte del equipo de la CPU Es el sexto guerrero Dale Espero que no salga el clon de Hit Ahora a romper las bolas Que para mí el clon de Hit Para mí era real, amigo El tema es que no salió nunca ¿Por qué? Porque digamos que el clon de Hit Tenía una desventaja ¿Cuál era la desventaja del clon de Hit? Bueno Digamos que el loco Iba a salir Pero Cuando quiso salir Ya el torneo había terminado Y hubiese quedado para el orto Que Lo hubiese salido Cuando ya todo estaba terminado Hubiera quedado re mal Tipo Ah, llegué Y ya había terminado todo No sé que el clon de Hit quiso salir Pero Como que le doy vergüenza Porque claro Ya había terminado el torneo No puedo salir antes Porque bueno Estaba ocupado No sé Esa parte de la historia No me la conozco Es una teoría Creada por el tío El clon existió Pero no puedo salir Porque cuando quiso salir Ya había terminado el torneo Hablando de teorías Me gustaría que ustedes me comenten Ya la pregunta para Para que les dé un corazón En su comentario Creo que Se inventen una historia De por qué está ocurriendo Esta batalla ¿Por qué los villanos GT se unieron Y están peleando con Goku y Vegeta Con el Super Saiyan Blue Con el traje de Fukatsu 9 Y el torneo del poder Me gustaría El que Bueno Que estaría esperando que me cometen eso Y bueno Mientras más larga sea de historia Más larga la van a tener Digo Mientras más larga sea de historia Mejor Dale Derroté a este loco Que no quiero que me grille Se la hizo Lo siento pa Pero No me vas a cerrar el emulador a mi No me la vas a cerrar Lo siento muchachete Cuidado No, 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 no Dale que estoy con Vegeta El poder No, ojo El poder corre hasta mis huevos Así que lo tengo que ganar Dale Hacemos así Es que este es el canal del tío Me ediciona Acá le damos protagonismo al Vegetta Dale Ya está Que no la absorba Que no la absorba Que no la absorba Muere insecto Que grande el príncipe amigo Que capo Así que bueno Este fue mi empleo Y espero que les haya gustado Un poquito corto Eso Me dijo ella No, mentira Un poquito corto Pero estuvo bien Un pequeño reto Budokai Tekaichi 4 Y bueno Una pregunta muy pegada Quiero que se inventen una historia ¿Por qué los visiones GT Nos vinieron a romper las buenas En el torno del poder A Oku y a Vegeta Y por qué ellos tenían su ropa De Fukatsu 9 Me gustan las teorías Que se arman ustedes Una vez Les dije que armen una historia Y realmente estuvo piola Así que repitamos lo mismo Dejen su poder Si no me dio like Suscríbanse al canal Regálenme una Play 4 Compranme un nuevo Yo estoy ya que el que tengo Me está fallando un poco En serio El R1 y el círculo No me andan tan bien Pero bueno Acá somos todos bien humildes De hecho No tengo O sea El programa de grabación Que yo utilizo Es de propio Windows Como que Todo bien casero Así que bueno Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y Adiós Uff Menos mal que el dragón de 4 estrellas No me Cerró el emulador Y ahí El dragón de 4 estrellas Diciendo Chicos Háganse a un lado Les enseñaré como cerrar El emulador del tío Medocin De verdad El emulador del tío Medocin